Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo acabo de llegar del gimnasio, estuve este ratito por allí haciendo un poco de equilibrio, bicicleta y piscina más rico. Entonces, estoy relajada y con una pereza. Y bueno, hay que trabajar un poco porque ayer, el viernes creo que fue, que estuvimos un poco desconectados y no sé, no sé en qué se nos fue el día, pero la verdad es que trabajamos muy poco. Entonces, estoy atrasada en unas cosas que quiero hacer esta semana, así que voy a adelantar algo de trabajo esta tarde si logro vencer la pereza que tengo en este momento. Y pues nada chicos, ¿ustedes qué hacen este día? Yo les cuento que he querido hablar de este tema, de cómo conseguir espacios, cómo estar solo cuando estás en pareja, porque este fin de semana, o sea, el viernes, la madrugada del sábado envío una newsletter a mi lista hablando sobre la comunicación. Y ya he recibido varios mensajes sobre este tema, bueno, por aquí también ya hemos hecho algunos videos hablando sobre la comunicación con la pareja. Y bueno, todavía la gente tiene como muchas inquietudes con este tema. Sé que cuesta muchísimo, o sea, el tema de hablar con tu pareja, el tema de tener espacios, a pesar de que estén juntos, pues tener espacios para cada uno, ¿no? Es un poco difícil, es un poco complicado a veces. Entonces, pues bueno, hablemos un poco de esto, a ver si entre todos encontramos un poco de claridad, ¿no? De cómo podemos hacer. Hola, Miguel, guapo, ¿qué tal? Aquí veo que te uniste y me salió un aviso por acá en este programa. Vale, entonces, ¿por qué? A ver, cuando estamos en pareja es normal que queramos pasar mucho tiempo con esa persona porque, bueno, o sea, estamos en pareja y estamos descubriendo a la otra persona y obviamente si estamos, o sea, si empezamos una relación es porque nos gusta estar con esa persona. Sin embargo, es muy importante que cuando estés en pareja no olvides las cosas que a ti te gustan. Yo conozco muchísimas, muchísimas personas, y me imagino que ustedes también, que cuando empiezan una relación se van mimetizando, ¿será la palabra? O sea, como que se van absorbiendo por la relación, que dejan de hacer las cosas que hacían con regularidad. Por ejemplo, hubo una época que yo tenía una amiga que nosotras nos veíamos todos los, creo que eran los, bueno, cuando eso yo vivía en Cali, entonces nos veíamos los domingos, ¿sí? Nos veíamos los domingos en la media tarde para tomar un helado y hablar y cómo va la semana y tal. Eso era tradicional. Yo ya estaba en pareja cuando eso, pero yo con ella tenía una cita todos los domingos y me veía y nos hablábamos. A no ser que alguna estuviera enferma o estuviera de viaje, bueno, pasara algo, pero era como una cita sagrada. Pues esta chica se no vio y nuestros domingos, al principio era como que no, es que este domingo Pepito me invitó, no sé qué, entonces, vale, listo. El segundo domingo, no, es que Pepito, no sé qué, y como en la semana no nos vemos, pues, tal. Al tercer, y así, o sea, no sé, o sea, dejamos de vernos. O sea, y de hecho dejamos de vernos los domingos que teníamos la cita y dejamos de hablar con frecuencia porque siempre que ella tenía tiempo libre era para estar con Pepito, que está muy bien, estás empezando una relación. De hecho, yo lo entendí. Yo decía, bueno, pues, pues claro, o sea, está empezando, cuando no está empezando, pues está súper engomado, como decimos en Colombia, no está ahí, todo encarretado y con ganas de estar con esa persona. Claro que sí. Pero dos, tres meses después, y la cosa como que todavía seguía, yo era como que, como que, bueno, o sea, le llegará, o sea, le llegará el momento en que se dé cuenta que la está cagando. O sea, está haciendo, o sea, se está convirtiendo en ella, o sea, él se está convirtiendo en su mundo. Y como te digo, es normal que eso pase, pero también es, y debería ser normal que tú respetes tus propios espacios, ¿sí? A ver, por ejemplo esto, o sea, ya tenía algo conmigo, listo, o sea, que no fuera conmigo, pero hombre, tiempo para ti. O sea, llevas toda la semana, o llevas todo el día de semana, pues hombre, una horita, dos horitas para estar contigo misma, para verte una película, una serie, para leer un libro, para jugar, o sea, para hacer lo que a ti te gusta hacer, eso está bien, sin tu pareja, o con tu pareja al lado, pero cada uno haciendo lo que le dé la gana. Pero, o sea, eso de tener que dejarlo todo por tu pareja, después de un tiempo, o sea, al principio no lo vas a notar, pero con los años vas a ver que la has embarrado, o sea, que la has embarrado, porque ya tú vas a dejar a tus amigos. De hecho, o sea, yo se los cuento porque a mí me pasó. Cuando yo empecé con mi ex, yo, bueno, también es cierto que cambié de ciudad, estaba en un nuevo lugar, o sea, todo era nuevo para mí, y apenas estaba empezando a ser amigos, porque claro, no conocía sino a mi familia que estaba allí, y pues a la familia de él y a él. Entonces él era mi mundo en ese nuevo lugar. Entonces yo todo lo hacía con él, por él, para él, cuando estaba libre, ¿no? O sea, cuando no estaba estudiando ni trabajando. Entonces, ¿qué pasó? El primer año fue así, o sea, y yo me, o sea, yo dejé de salir con mis amigas, dejé de ir a rompear como me gustaba. También es cierto que estaba en otra ciudad y que donde vivía, pues no me dejaban salir tanto como quería, pero cuando yo iba a mi pueblo, a Sevilla, a visitar a mis padres, pues yo en vez de salir con mis amigas, al principio sí salía con ellas, pero luego me aburría, ¿no? Porque quería estar con él. Y era como que, pero por Dios. O sea, luego lo pensaba, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento yo quería estar con él, quedarme en casa viendo películas, o salir a comer algo con él, y luego meternos en casa, porque, o sea, ir a rompear y esto, ya no, ya pasamos esa etapa, ¿no? ¿Qué pasó? Al año él se fue para Londres, y yo me quedé sola, porque, claro, obviamente yo no me fui con él. Él se fue, y quería ir a estudiar, quería perfeccionar el inglés, quería probar suerte, todo el tema, y yo me quedé sola en esa ciudad, sin amigos. ¿Qué hago yo ahora, no? Y fue una mierda. O sea, me desmoroné, o sea, casi me muero, literalmente. Me deprimí, no comía, lloraba todo el tiempo, porque él no estaba, o sea, fue, o sea, yo creo que esa es la única vez que yo he tocado fondo de, o sea, y de darme cuenta de que el centro de mi vida era otra persona, y decir, ¿en serio? O sea, ¿en serio yo le di ese poder a esa persona de joderme de esta manera? Y yo lo quiero mucho, y él me quería mucho, y seguíamos hablando y tal, pero él estaba en Londres, y yo estaba en Colombia. Entonces era como que, ¿y aquí qué? O sea, ¿aquí qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hice? Los primeros meses, pasarla mal, llorar como una loca, estar triste, adelgacé muchísimo porque me puse súper mal, no comía, bueno, estaba súper deprimida. Y después de esos, o sea, los primeros tres, cuatro meses, o sea, como que hice un choque, ¿no? O sea, en esa época no veía vlogs ni nada de eso, pero no sé, algo hizo un clic, y dije, pues mira, esto no, esto no mola. Ah, creo que, ¿saben qué? ¿Sabes qué pasó en esa época? Me vi una película que se llama Hombre de Familia, con Nicolas Cage, no sé si la han visto, que trata más o menos de eso, ¿no? Él estaba con su pareja, o sea, tenía una pareja con una chica, y a él le resultó una oferta de trabajo y se fue. Pues la historia va de eso, de que él se fue y la deja, y de cómo ella, pues, bueno, la historia va más de él que de ella, pero bueno, o sea, yo cuando la vi, me sentí tan identificada porque, de hecho, yo estuve a punto de decirle que no se fuera, o sea, que cómo me iba a dejar sola, pero luego yo pensaba en el fondo de que si yo le decía eso y él se quedaba y le iba como una mierda por no haberse ido, pues que me iba a echar la culpa, entonces yo no quería vivir con eso y dejé que se fuera, ¿no? El asunto fue que después de tres o cuatro meses, pues yo empecé a que no, o sea, esto no puede ser, yo voy a volver con mis amigas, volví con el rabo entre las piernas, como dicen en Colombia, a hablar con mis amigas de, oye, quedamos para tomar algo, oye, que hoy este tienda se van a Sevilla, si vamos a rumbear, claro, me tocó aguantarme las burlas, las críticas, los reproches de, oye, pero claro, llevas un año con él y no habías vuelto y tal, y ya, o sea, ya no te veíamos, y claro, como no está, entonces ahorita sí estás aquí. Todo eso me lo aguanté, como una campeona, porque yo dije, esto no volverá a pasar, cuando él vuelva, si vuelve, o cuando esté con otra persona, jamás en la vida esa persona va a ser más importante que yo, nunca más, y de hecho cuando él volvió, porque volvió siete, ocho meses después, seguimos la relación, y fue lo primero que yo le dije, y fue un choque para él, porque claro, pasar de ser él mi mundo a decirle, yo este fin de semana no voy a quedar contigo, porque me voy con mis amigas de rumba, no, este fin de semana que he de irme para no sé dónde con mis amigas, o sea, yo ya hacía programas sin él, y hacía cosas que a mí me gustaban sin él, y yo creo que eso es muy importante, o sea, yo en ese entonces lo aprendí, o sea, dolorosamente, porque la verdad es que fue muy duro, pero lo aprendí y nunca más, y estuvimos juntos 17 años, y fue genial, porque él tenía su espacio, él hacía sus cosas que le gustaban, yo hacía mis cosas que me gustaban, y genial, y yo en la nueva relación que tengo ahora, es igual, él le gusta hacer cosas que a mí no me gustan, yo a veces lo acompaño, estoy con él, otras veces no, y no pasa nada, o sea, cada uno tiene su espacio, y es importante que cada uno lo tenga, y yo a veces, que a veces pecamos de eso, de, ay, deja de hacer eso, o sea, como que ya, vamos y hagamos otra cosa, o sea, como que de absorberlo, y caigo en cuenta de que es que no debería hacer eso, o sea, él tiene su espacio, y encontraremos un punto medio donde podamos estar y hacer cosas los dos, pero sus espacios, igual que mis espacios, hay que respetarlos, y es muy importante tenerlos chicos, y cuesta, y como les digo, al principio de la relación, no van a ser capaces como de diferenciar y de sacarlos, pero en algún momento, o sea, cuando ya estén más acoplados, eso hay que hablarlo, y esa persona tiene que saber que a ti te gusta hacer yoga, o que te gusta salir a correr, o que te gusta jugar videojuegos, o que te gusta leer por las noches antes de acostarte, o ver películas antes de acostarte, o sea, lo que sea que a ti te guste, esa persona lo tiene que ir sabiendo, para que el día de mañana, cuando ya estén más acoplados, y tú puedas, oye, mira, es que yo esta semana, por las noches, me voy a poner a leer, y no vamos a ver televisión, o si tú quieres ver televisión, pues mira, te vas para la sala, o la ves en el ordenador, o sí, porque en mi cuarto yo quiero leer, entonces lo hablas, pero ya esa persona se ha ido preparando, o sea, lo sabe, que todavía no lo han hecho, pero él sabe que a ti te gusta eso, por ejemplo, ¿sí me entienden? Entonces, yo creo que es importante, y te lo digo, por la experiencia que he tenido, igual seguramente tú has vivido otra experiencia, y dirás que eso no es necesario, yo realmente lo creo necesario, porque por más de que estemos en pareja, y que cuando estamos en pareja, construimos algo juntos, somos seres individuales, o sea, somos personas independientes, con gustos, con disgustos, con preferencias, con cosas que nos gustan, que la otra persona no, por más de que convivamos, por más de que llevemos un año, 10, 20 años juntos, hay cosas que a esa persona no le gusta hacer contigo, y no pasa nada, eso no quiere decir que se va a conseguir otra, o que te va a dejar de querer porque tú no hagas eso con él, eso no es así, y no tendría que ser así, o sea, si tú entonces no vas a verlo jugar todos los fines de semana fútbol, entonces, ¿te va a dejar de querer? Pues, oye, ¿en qué estás basando nuestra relación, no? O sea, en eso, si a mí el fútbol no me gusta, entonces, o sea, ¿cómo me vas a obligar? Que yo vaya y te apoye de vez en cuando, eso es otra cosa, porque yo quiero apoyarte, pero no porque a mí me guste ir allí y verte jugar a la pelota todos los fines de semana, cuando yo podría estar haciendo otras cosas, entonces, hay que llegar a acuerdos allí. Miguel dice, tienes que tener siempre el primer lugar de tu lista de prioridades, todo lo demás viene después de ti mismo. Oye, qué bonito eso que dice, sí, mi mamá también dice lo mismo, de hecho, bueno, mi mamá tiene un blog, les he contado, y me da mucha gracia porque hace poco escribía de que ella es un poco egoísta, ¿no? Ella primero siempre piensa en uno, de hecho, por encima de sus hijos, y ella siempre ha sido así. Y yo tengo una tía que siempre molestaba mucho a mi mamá, de que es que tu mamá no se preocupa por ustedes, y yo le decía, claro que sí, ella se preocupa primero por ella, para poder darnos a nosotros algo bien, porque si ella está mal, pues, ¿qué va a poder hacer con nosotros? O sea, claro que se tiene que preocupar primero por ella. Y yo estaba, o sea, imagínate, yo era pequeña cuando eso, cuando mi tía se quejaba de mi mamá, de que, oh, es que tu mamá siempre pensando en estudiar y en hacer cosas en vez de venir a criar los hijos, y yo ella hace lo mejor que puede, y lo está haciendo, o sea, a mí me parece que mi mamá fue una excelente madre, pero ella tenía tiempo para ella, hacía las cosas que le gustaba, sí, ese es el ejemplo que yo he visto en ella, y de hecho, cuando yo me absorbí en esta relación, yo no sé si les conté, creo que se los conté alguna vez, de que mi madre me regaló un libro que se llamaba Amar o Depender, este de Walter Rizzo creo que es, y cuando me lo regaló, yo me puse furiosa, de, o sea, ¿por qué me regalas esto? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Y mi mamá, no, 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 yo solo te lo regalo, o sea, sí, o sea, ella no quiso entrar en conflicto allí, pero ella notaba que yo estaba totalmente dependiente de esa relación, o sea, de esa persona, y ella me mandó ese mensaje, ¿no? Yo me puse histérica, y yo no quería saber nada de ese libro, de hecho, yo lo dije, ella me lo regaló, yo vivía en Cali, y yo lo dije en Sevilla, porque no quería saber nada de ese libro, y tiempo después, o sea, porque obviamente, tú luego caes, o sea, que eso es lo bueno con estas cosas, puede que lo que yo te esté diciendo hoy te resbale, porque, o sea, eso no va conmigo, yo no soy así, yo soy independiente, y todo lo que quieras, en el fondo puede que no lo seas, pero llegará un momento en que te des cuenta, y dirás, joder, o sea, ese libro me hubiera, o sea, donde yo hubiera leído ese libro, en el momento en que mi mamá me lo dio, me hubiera evitado muchos meses de sufrimiento, y de tristeza, porque hubiese caído en cuenta antes, pero cada uno lleva su proceso de la manera que hay que llevarlo, entonces, tampoco hay que martirizarse por eso, porque no te des cuenta hoy, sino que te des cuenta en uno, dos, tres meses, un año, diez años, o sea, llega cuando hay que llegar, yo simplemente te estoy contando mi experiencia, ya tú verás lo que quieras hacer, no es egoísmo, es estar lo mejor posible para dar lo mejor posible, nadie da lo que no tiene, totalmente Miguel, ahí la has clavado, como dicen, es que, eso te dicen, es que eres una egoísta, yo realmente no creo que sea egoísmo que tú pienses primero en ti, o sea, que tú te pongas por encima de tus hijos, de tu pareja, de tu familia, es que tú eres la persona más importante del mundo, si tú no estás bien, ¿qué le vas a dar a tus hijos? o sea, ¿qué ejemplo le vas a dar? o sea, ¿cómo vas a poder criarlos si estás mal? o sea, si te sientes fatal, si no eres capaz con tu propio cuerpo, ¿cómo vas a ayudar a tus hijos? o sea, primero tienes que ponerte bien tú, entonces, te fortaleces, haces lo que tienes que hacer, luego cuando estás bien, llenes y crías a tus hijos, como tiene que ser, ¿no? o sea, que ellos te vean como un ejemplo, porque al final y al cabo tú eres un ejemplo para ellos, pero si tú estás mal, y te ven todo el tiempo ahí mal y abatida, pues, ¿qué van a ver? pues que, pues que mi madre es una pobrecita y que, no, hay que estar fuertes, chicas, y no deberíamos tener miedo de ponernos por encima, por encima de nuestra pareja, a mí a veces me choca un poco eso, ¿no? de que, bueno, noto que alguien se quiere como que muchísimo, que uno empiece como que, ay, tan egocéntrico, ¿no? o sea, ay, tan presumido, pero luego te pones a pensar de que, es que así tiene que ser, o sea, así deberíamos ser todos, un poco egocéntricos, un poco, eh, querernos más a nosotros mismos, y, y, y ya, o sea, ya, cuando los queremos, o sea, obviamente también hay que tener en cuenta de, de ese amarse sin, sin ser petulante, ¿no? sin, sin ofender a los demás, o sea, un amor, pues, de los buenos, ¿no? que llaman, bueno, yo creo que el amor siempre es bueno, ¿no? pero es que a veces te quieres tanto que pasas por encima de la gente, y esa no es la idea, o sea, es quererte, respetar a los demás también, su espacio y todas esas cosas, eh, pero quererte mucho a ti, no dejar que los demás te pisoteen a ti, para ellos llegar primero, no, o sea, aquí todos nos queremos, y todos, o sea, y cuando se parte, desde ahí las relaciones, pues, son muchísimo mejor. Hola Adriana, ¿qué tal, guapá? están llegando mujeres, chicos, qué bien, me gusta. Pues nada, eh, yo les cuento, pues, que, que ese ha sido el tema de esta semana, de, de, de mi newsletter, y, bueno, me complace que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, porque, bueno, he tenido mensajes de personas que como que están reflexionando sobre eso que comenté, les voy a compartir aquí para los que no están suscritos, sí, el, el MailChin me da un, un enlace donde pueden ver el mensaje, por si quieren leerlo, es un mensajito largo, eh, yo hago todos los viernes, viernes, sábado, les mando un, un email a la lista, que es un, un mensaje que no tiene nada que ver con los, con los, con las, eh, con las publicaciones que hago en el blog, entonces es un mensaje totalmente que yo construyo de cero, de acuerdo al tema que, que quiero trabajar ese día, o esa semana, entonces, pues, bueno, esta semana fue la comunicación que me pareció interesante, y salió algo, pues, súper chulo, y pues nada chicos, eso es todo por ahora, yo creo que, bueno, mañana es lunes, empieza una nueva semana, así que vamos a disfrutarla, a, a recargar las pilas hoy, y a, a hacer esas cosas que, bueno, que te llama la atención hacer, para que mañana empieces bien la semana con energía, y con ganas de, pues, de aprovecharla, ¿no? Eh, a ver, Miguel dice para acá, hacer lo mejor posible, para dar mucho, así no eres egoísta, Miguel, hoy estás inspirado, te veo como así, todo inspirado, y que bien, vete a pintar, y a dibujar, y esto, que así, con toda esa inspiración, vas a hacer cosas súper lindas, pues nada chicos, un abracito, cuídense mucho, nos vemos mañana, si todo va bien,